¿Qué es una persona X que se desconoce que levanta una página de internet con un contenido agraviante o injuriante sobre una víctima? A lo que se conoce normalmente como ciberacoso. Bueno, esta es una de las grandes problemáticas, diría que de las tres o cuatro que hemos venido enumerando, mientras que algunas están vinculadas más al campo de los negocios, al campo del emprendimiento, al campo de la publicidad, del branding, del desarrollo de redes sociales y de la vitalización, esto es la cuestión del derecho a autor, la cuestión del derecho a marcas, hay otra más vinculada a la protección de los usuarios finales y de lograr una convivencia en paz, cuál es el tema del derecho a la intimidad de las personas o la consagración del derecho a la intimidad de las personas. ¿Por qué? Bueno, porque como decimos siempre en nuestras charlas es muy fácil arruinarle la vida a alguna persona. Digo, no cuesta nada levantar un blog, googlear a una persona, copiar una serie de información y comenzar a agredirla, agredirla en las redes sociales o levantar un grupo de Facebook con un cierto contenido de agresividad. La práctica profesional nos ha demostrado que esto es muy habitual y que si bien las personas que se sienten afectadas, es decir, los acosados, en principio consideran a esto solamente una broma o algo que no hay que darle importancia con el transcurso del tiempo y cuando esto se va haciendo más pesado, comienzan a sentirlo en su vida personal o en sus vidas de relaciones. Porque van al colegio, van a la escuela, van a su trabajo, van a la ONG, van al club y todo su grupo de compañeros y amigos le comienza a decir, che, pero viste lo que publicaron, che, pero viste lo que están diciendo, viste la foto que subieron. Digo, esto comienza a ser un comportamiento que comienza a afectar la vida de estas personas. ¿Qué hacer en estos casos? Lo que se procura sobre todo es dar la baja de la información y en una segunda instancia tratar de localizar a la persona responsable. Por suerte y también por mucho trabajo que ha habido de los profesionales del derecho, se ha comprendido en el sistema judicial que estas son medidas urgentes, necesarias y que se necesitan con una rapidez, digamos con una velocidad que excede los tiempos judiciales normales. ¿Por qué? Se afecta gravemente la intimidad de las personas y a veces también la vida privada en el sentido de la vida más estricta y a veces también la cuestión de negociar de las personas porque no pueden salir a trabajar por lo que les termina pasando. En este aspecto podemos destacar algunos de los casos más relevantes que ha tenido la jurisprudencia nacional. Recordemos directamente algunos casos de hurtos de información, que han sido primero hurtos de información por acceso no autorizado a los sistemas y que después han terminado subiendo la información en internet. Voy a recordar solamente el caso de Florencia de la Peña o el caso de Silvina Luna, a las que directamente les han robado los videos privados, ¿verdad? Y estos videos privados han sido subidos y han afectado severamente en algún caso la carrera profesional y en otro caso la intimidad o conjuntamente con la carrera profesional la intimidad. Como decíamos antes, ¿qué hacer en estos casos? Se recurre al auxilio judicial por dos vías que es lo que se ha intentado sobre todo, que es tanto la asegurativa de prueba como la medida autosatisfactiva para darle baja esa información. Son dos medidas rápidas que tienen por objetivo dar la baja de la información y que han demostrado ser efectivas, digamos, como se dice en la práctica. Son medidas que son pertinentes, coherentes y rápidas para lograr la baja de la información y resguardar el estado de intimidad. Pero esto nos deja con otro problema, que es que cuando la información se viraliza o circula en internet, es muy difícil después paralizarla por completo. ¿Qué podemos lograr? Las bajas parciales de la información, pero siempre va a quedar un rincón de viralización que no vamos a conocer y que posiblemente vuelva a ser viralizado en algún momento. ¿Con esto qué quiero significar? Que nosotros podemos darle baja a los 10 videos que están dando cuenta de los sitios más conocidos, pero de ninguna manera podemos saber cuántas personas han bajado este video y tienen una reserva, una copia de este video y que en cualquier momento, por alguna circunstancia, lo pueden hacer circular a través de cualquier sistema de redes, ¿verdad? Esto es importante y acá viene el grueso de muchas de las consultas profesionales que se nos gestionan de esto no solo le sucede a las personas famosas, por llamarlo así, o más notorios o más populares, sino que puede suceder respecto a cualquier persona que sube información en internet. En este sentido, como parte o como subtema dentro de este aspecto de derecho a la intimidad, se trabaja mucho, sobre todo con las escuelas. ¿Por qué con las escuelas? Para que se comprenda la importancia de resguardar lo que se denomina la identidad digital y la intimidad digital. Este otro aspecto que no hace ya a la intimidad personal, sino a la cuestión de la intimidad dentro de los entornos digitales. No subir todas las fotos, cuidarse con lo que se dice, no agredir a los compañeros. Digo, lo mismo que sucede en el campo pragmático, en la realidad que esto no se replique de alguna manera en los territorios digitales, donde muchos chicos son tan adeptos a utilizar el territorio digital y a veces presentan, digamos, son tan propicios a ser capturados o a brindar información personal o a subir información personal que después no saben cómo dar de baja. En este punto también es muy importante destacar que algunos sistemas de redes sociales no dan de baja la información. Por ejemplo, si uno quiere borrar una cuenta de Facebook, hoy es imposible. Por más que quiera borrar, todo el contenido que levantó va a permanecer. De hecho, uno pone que guardó la cuenta y vuelve a poner su clave y contraseña y vuelve a aparecer todo el contenido tal cual. Con lo cual no borró prácticamente nada. O Twitter, que guarda o almacena la cuenta prácticamente por tres meses por si se quiere volver a acceder.